Todo nuestro trabajo en estos días es recordarnos a nosotros mismos. ¿Quién nos creó? ¿Y para qué estamos aquí? El olvido el cual proviene de nuestra agitada vida nos convierte en un verdadero tren que no tiene intención de parar ni siquiera para recargar el gas o la electricidad. El olvido es natural. Dios lo entregó al mundo para poder sanar, para poder perdonar, para poder volver a empezar. Los dos conceptos que aparentemente son contradictorios pueden funcionar en una sola persona para su beneficio. El ser humano es el que toma la decisión de recordar cuando sea necesario y también de tener la capacidad de olvidar. Existen algunas cosas fundamentales que no debemos olvidar. Como tener presente el día de la muerte. El día en que recibimos la Torah. Para eso se nos fueron dados en nuestro día a día preceptos que nos recuerdan que la persona no solo está compuesta por un cuerpo, un corazón que late y un cerebro que procesa información, sino que pose en ella una neshamah, parte de Dios. Delante de Dios no existe el olvido. Nunca nos abandona o nos deja de cuidar. Sin embargo, en Rosh Hashanah le pedimos que nos recuerde. Que recuerde nuestros actos presentes y futuros. Le pedimos que olvide el pasado si no cumplimos su voluntad. Que nos recuerde como recordó a nuestras matriarcas. Porque Él se comporta con nosotros como quiere que nosotros nos guiemos. A veces se comporta con olvido o con recuerdo para enseñarnos a olvidar y a recordar. Es tan profundo el olvido que dejamos de tomar en cuenta quien nos da la vida en cada instante. Moshe y Aarón, al golpear la piedra para sacar agua al pueblo de Israel, en ese momento Dios los reprime y por eso no entraron a la tierra de Israel. Su pecado, como dice el Rambán, fue hacerles creer al pueblo que ellos van a sacar el agua y se olvidaron por un instante de Dios. Aunque esta idea simplemente sea imposible, imposible más para un pueblo que vio los milagros de Dios tan recientes, los cuales todavía latían de emoción en sus corazones por el asombro. Lo maravilloso de Rosh Hashanah es que tiene el poder de regresarnos la conciencia pura de nuestra misión en este mundo. Hacer la voluntad de Hashem. Aunque durante el año no necesariamente sea esta nuestra situación. En este día podemos empezar a emprender un nuevo viaje hacia la mejora de nuestra calidad de vida. Para esto, nuestros recuerdos pueden surgir como recursos muy valiosos. Los recuerdos de nuestras propias conductas. Las de éxito deben motivarnos a repetirlas y las de fracaso, a repararlas dentro de nosotros. Depende y de nuestras decisiones el año que queremos tener. ¡Gracias!